Bueno, ¿Lita para salud? Ay, sí, sí, va ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? I'm sorry Es que en estos tres meses a mí se me han agregado un montón de cosas Ok, ahora sí, pues Ok Hello, mis bellezas ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y ahora después de tres meses les vuelvo a traer a la chica Kenya Portillo aquí conmigo porque, como sabemos las dos estamos suscritas al BoxyCharm y este era el mes del BoxyLux Sí Cada tres meses la van a tener aquí porque la verdad estamos planeando hacer una sesión de video juntas pero ahorita estamos acomodando los tiempos porque casi no tenemos tiempo o los horarios, mejor dicho Hoy es ¡Ya! El 15 de septiembre ¡Ay, sí! Día de la independencia de nuestro país Entonces también queremos desearles un feliz día de la independencia a casi todos Centroamérica, mejor dicho Honduras, Guatemala, El Salvador Nicaragua, Costa Rica y también México está celebrando su independencia También tengo muchos amigos y amigas mexicanas y muchas personas que también me apoyan desde México Así que felicidades a todos y espero que la estén pasando súper bien Aunque estamos pensando en ir al carnaval, ¿verdad? Pero ya no tenemos tiempo Bueno, igual falta todavía en otros pueblos aquí cerca también van a celebrar el otro fin de semana Así que ahí estaremos presentes si Dios lo permite Así que bueno Vamos a continuar con esto y también ya saben que si son nuevos ¿Qué pasa? Suscríbanse al canal ¿Y qué más? Activen la campanita para que le avise YouTube cuando La Luchi Suba Bella Luz, perdón Suba También puedes decir La Luchi porque igual ellos ya saben que me dicen Luchi De cariño Sí Todas las personas que están más cerca de mí o sea, mejor dicho que me aman o sea, hello me dicen Luchi pero ustedes a mí me pueden O sea, a veces no lo creo Pero bueno Ya, soy bien desconfiada o sea, hello No, no, no No, 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 no Total, bueno Ya saben Suscríbanse Suscríbanse por favor si sonó Dile like Ya, no olviden darle like por favor si les gusta este video Sí Y sin más preámbulos Pasemos a abrir la cajita Pero vamos a pasar a abrir la cajita Y como vemos está inmensa otra vez Sí Y aquí dice Boxycharm está las redes sociales y todo eso que ya sabemos Así que vamos a sacar la tarjetita que viene con el nombre de los productos Ok y el primer producto es Violet Boss Ni empieces a decir que esta es tu caja porque ella tiene esta costumbre Sí Violet Boss Essential Eyeshadow tiene un valor de 29 dólares A mí también me salió la mía Y vamos a abrirla Los colores Sí Tiene unos colores Hermoso Yo soy fanática de estos colores Ya Pero me recuerda una paleta que yo ya tengo que es la de Tarte Igualito Tenemos de la marca Dr. Brand Aquí vamos bien porque la marca Dr. Brand es súper buenísima y es una mascarilla o sea para la noche se llama Recovery of Sleeping Mask Así que hidrata la piel al dormir te balancea Lo natural de la piel Sí, eso Eso que están pensando Lo bueno que dice que reduce las líneas de expresión y la rojeza de la piel 52 dólares Tiene que ser súper buena Sí, cuando es como cuando tienes la piel súper delicada o cuando eres alérgica o eso Sí, para eso Entonces es una mascarilla que cuesta 52 dólares y Dr. Brand es súper buena o sea hidrata la piel más que todo Solo miren el tamaño de esto para 52 dólares tiene que ser Buenísima Buenísima Otra más a la colección Ya tenemos varias mascarillas Bueno, yo tengo una de mascarillas Oh my goodness O sea bastante La verdad es que yo como que soy poca para usar mascarillas Sí, uso pero no es tan frecuentemente como debería Tal vez una vez a la semana y debería de ser tres veces a la semana Yo uso dos veces a la semana Debería de ser tres veces al cual yo uso una vez Por eso Pero igual mi piel está o sea Sí El suero y todo veis el cuidado de la piel y eso si no me falta Oh no Ok, vamos a pasar Tercer producto Hank and Henry Es un black eyeliner Oh me gusta el aplicador Wow Muy bonito Es negrito Y el aplicador está así como nosotras que casi no tenemos práctica práctica para hacer el eyeliner Bueno, yo más que todos ustedes se lo hacen muy bien Yo casi tengo problemas Yo casi tengo muchos problemas porque mi ojo es como muy chinito ya lo saben entonces es un caos Prefiero más los de gel que vienen en tarritos así pequeñitos y este también dice que es resistente al agua y que te dura mucho tiempo no se transfiere eso vamos a ver si es cierto tiene un valor de 20 dólares Wow Very expensive Sí La verdad que sí Tiene que ser bueno Siguiente producto número 4 y es Steel Stay All Day Liquid Lipstick Una de mis marcas favoritas Buenísima ¿Qué color te llegó? Él me llevó el rubino Amigo el patina Shiner Ah yo lo tengo el patina Por lo menos nos llegaron colores diferentes Colores de otoño Wow Oh Qué lindo esta es Ahora lo hace el swatch por favor Sí Claro Está bonito este Y son los labiales que a mí me encantan Oh my gosh Este color está como que Oh Sí Es el que yo tengo pero el mismo es mate y este es como acabado en acarado Sí Vean Espectacular Es lindo Un color Yo soy amante Yo siempre lo recomiendo ese color porque es muy bonito Sí Bonito Combina para Y este es Cualquier temporada la verdad Este es como más de otoño Así que Pero estos labiales Wow Son unos de los mejores Mejores Sí La verdad que sí A mí me ha regalado por cierto los que tengo y son súper buenos Tienen un valor de 22 dólares por empezar Se me cayó el papel I'm sorry Así que vale la pena Y siguiente producto Oh my God De Tarte Oh my goodness Otra de mis marcas favoritas Tarte Park Avenue Princess Palette La misma Porque estoy envidiosa Oh my goodness Sí ¿Te acuerdas que yo la miré en Sephora y que yo le dije que yo la quería Ay sí No, no puede ser Bueno vamos a abrirla A ver Vamos a Vamos a Vamos Bueno No exactamente sombras pero que también la puedes usar como sombras pero es de rubores y bronceadores Oh my goodness Miren este empaque qué cosa tan más Con razón dice princesa O sea Hello Look at that Oh my God Look at me Abre la Abre la lucha Está muy bella Mira eso Son rubores y bronceadores Bronceadores más que todo Sí Pero así como para el tono de nuestra piel creo que no vale Así que está muy linda Beauty Y yo casi la compro en Sephora Casi casi Yo recuerdo Quería la paleta de bronceadores de Too Faced pero me mandaron esto De hecho Que de Too Faced ya tengo una A ninguna de las dos no llevo Algo diferente Y las dos los quería Y esta tiene un valor de 45 dólares Yes Waterproof O sea que es una fórmula o sea resistente al agua a los bronceadores Wow O sea que si cae una tormenta usted reya debajo de esa agua Ay no Y vamos a pasar ya al producto número 6 y es un suero para la piel y este tiene un valor de 49 dólares y dice que también era suavidad a la piel obviamente porque la vitamina C es la mejor ¿no? Sí Te quita los signos de expresión tiene también vitamina E tiene también sal y la manzanilla Oh my goodness y ayuda para la piel sensible ya saben que yo soy amante amante de los sueros y tiene un 22% de jugo de piña y miren la cajita tiene la piña ahí figurada miren que cosa tan bonita está bonito tiene la forma de la piña y no será mío sí claro tiene un como un gotero algo así pero está lindo me gusta y la verdad sí deja la piel súper suavecita I love it y el envasado una piña ahí súper cute la verdad ya no tengo que gastar tanto en suero porque tengo un montón de suero y todos very 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 high price lo bueno es que los sueros es lo mejor para el cuidado de la piel la verdad que sí ya cuando estamos arriba de los 25 más tenemos que ponernos más mamacitas en vez de ir para atrás tenemos que ir se ayuno una cosa que una cosa una cosa que ustedes creen que nos preocupamos porque estamos en los 30 obvio no o sea nada que envidiar digo mira a mí me llegó el producto es una crema que es como para aclarar y aclarar la piel y viene en este envase es como a base de agua se parece a la de Clinique son súper buenas esos hidratantes a base de agua porque son súper suaves abrola y verá es un aclarante es como para hidratar para emparejar el tono de la piel y es exfoliante a la vez y es para tener una hiperpigmentación en la piel pues sí cuando se acaba la pigmentación de la piel y queda como descolorida y todo eso a veces y dice un 68% de hidratación en la piel y siempre a mí me encanta eso cuando eran estos plásticos allá va y a verlo uy huele rico a puro como pepino ¿verdad? sí porque todas las hidratantes que son a base de agua la base a veces son también pepino y debe ser buenísima perdón tiene un valor de 65 dólares ¿qué costaba tu suero? 100 nunca lo voy a ganar es para el cabello una plancha una enrizadora encrespadora sí oh my god y es el de Sutra Beauty ábrela por favor 32 milímetros cerámica de titanio y tiene un valor de 65 dólares tiene que ser buena para hacerte ondas con glamour rizos suaves y de la marca IGK llegó un bálsamo hidratante es para el cabello y nos llegó el mismo bueno otra vez nos volvieron a llegar casi los mismos productos solo la diferencia de uno vamos a ver y tiene aceite de coco dice que controla la resequedad el frizz de tu cabello te lo deja suave y súper hidratado aplícatelo en el cabello húmedo o seco te aplico las rodillas pero no tengo seco ahí dice seco o húmedo o sea no escuchaste cuando leí claro que escuché cuando leí a ver ella lo que está haciendo es despeinándome malagradecida bueno pues ya se acabaron colorín colorado estas cajas terminaron y bueno mis bellezas eso era todo por hoy gracias por acompañarnos una vez más de esta sesión de videos de boxylogs que tenemos cada tres meses con kenya y la verdad nos gustaría seguir haciendo videos juntas pero estamos pensando a ver creo que vamos a hacer una sesión que se va a llamar te diremos muy pronto sí estoy pensando en eso y también lo pensé con mi amiga Meli del canal Meli Style y Meli ya sabe siempre la he estado como animando porque ella se ha como alejado un poco de YouTube y les pido por favor que vayan pasen por el canal de ella se los voy a dejar por aquí se llama Meli Style se los voy a dejar para que vayan y la animen y le den mucho amor y ya saben que también espero que sean suscritos al canal de Marcia y ya yo también quiero que las apoyen a las dos y si les gustan los productos de boxy pues suscríbanse que son muy buenos la verdad yo siempre les dejo el enlace ahí en la cajita de información de boxy para que vayan a checar y vean que valen la pena les voy a dejar aquí por este lado o por aquí no sé por dónde la cantidad de cuánto salió el total de productos porque la verdad vale la pena por 51 dólares vale la pena pagar todo esto porque solo en un solo producto se paga la caja completa en el suero prácticamente en uno de los sueros o prácticamente en los primeros que valían 22 y algo con dos productos de los pequeños se paga o con uno de los mejores exactamente muchísimas gracias por habernos acompañado por darle play a este video y ya saben que si son nuevos por aquí por favor no se vayan sin suscribirse que no se van a arrepentir y activen la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba nuevos videos y así que ya saben hondureños hondureños unidos jamás seremos vencidos y feliz día de la independencia para todos ya saben que les mandamos muchos abrazos y muchos besos desde aquí a la distancia en alguna parte del mundo y nos vemos en el próximo video a la misma hora y por este mismo canal se despide de ustedes como siempre bella luz y quenea por ti sí